Si pensamos en llevar a cabo un país, ¿con qué fines lo hacemos? Según Immanuel Kant, el Estado es una variedad o conjunto de hombres bajo leyes jurídicas, y ojo con lo de jurídicas. Jurídicas, viene de ley, de leyes, mandos que tienen que ser respetados y que nadie puede estar por encima. Cuando pensamos en Argentina, pensamos en legitimidad o en corrupción. Argentina ni siquiera tiene un Estado. Bajo según los lentes de mi visión, solo veo un grupo de personas que, al contrario de estar bajo las leyes, están bajo sus propios intereses, y ni hace falta que explique esto, cada vez salen nuevos informes que lo explican. Insaurralde, es solo la punta del iceberg, es solo el mínimo. Siempre la verdad sale a la luz, pero hay veces que no salen cuando tienen que salir, provocando este desmadre cultural y político que tanto nos azota. Si queremos ir a hacer las compras, está todo cada vez más caro. Si prendemos la tele, vemos periodistas ensobrados que distribuyen malas noticias por doquier. Vamos a la calle a caminar un rato y tenemos cientos de piquetes siempre. En realidad, el mal endémico de este país es la negatividad. Tenemos que cambiar el chip y mirar hacia arriba, verdaderamente hacia arriba.